El mandatario de los casanareños, José Alirio Barrera, le solicitó al alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, que se incluya a Yopal, Nunchia, Orocué, San Luis de Palenque y Trinidad en la lista de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Este programa incentiva la inversión con el otorgamiento de beneficios para las entidades que ejercen su actividad económica en esta parte del territorio llanero.